Hola amigos, ¿cómo están? En este video les voy a compartir algunas funciones o trucos que es muy probable que algunos de ustedes no conozcan. Y si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, le des like a este video y actives la campanita para que cada vez que yo subo un video, YouTube te lo notifique. También les recuerdo que mis redes sociales se encuentran aquí abajo en la descripción para que pasen y me agreguen. Y el primer truco que les voy a mostrar es para bloquear aplicaciones en pantalla. Esto es por si quieres bloquear tu iPhone para que tu hijo o la persona a la que le prestaste tu iPhone no pueda acceder a otras aplicaciones. Para eso debes entrar a la configuración, nos vamos a accesibilidad, vamos a buscar la opción que se llama acceso guiado y lo vamos a activar en caso de que no lo tengas activado. Otra función que vamos a activar es la función rápida de accesibilidad. Ahora nos vamos a ir a la aplicación que quieres que bloquee el iPhone. Por ejemplo, voy a entrar aquí a Apple Music y ahora lo que vamos a hacer es presionar tres veces el botón de bloquear. Y aquí en la parte de abajo nos aparece acceso guiado y lupa. Vamos a seleccionar acceso guiado. Seleccionan aquí en la parte de abajo opciones. Y aquí nos aparecen varias opciones. Lo que vamos a hacer es activar la opción que se llama límite de tiempo. La activamos. Ahora lo que hacemos es configurar el tiempo que va a estar bloqueado el iPhone con esta aplicación, que solo vas a poder acceder a él cuando se termine el tiempo que configuraste o cuando ingresas la contraseña presionando dos veces el botón de bloqueo. Por ejemplo, yo aquí le voy a poner un minuto. Le ponemos listo. Seleccionan aquí en la parte de arriba iniciar. Y aquí nos pide el código, que es el código para acceder a nuestro iPhone. Voy a poner mi código. Te pide que verifiques de nuevo el código. Y dice que se inició acceso guiado. Aquí ya está bloqueado. Por ejemplo, si nos tratamos de salir de aquí, no nos va a dejar. Sí podemos acceder a todas las opciones de esta aplicación. Por ejemplo, podemos entrar a explorar, a la radio, a la biblioteca, pero lo que no podemos hacer es acceder a cualquier otra aplicación o a los ajustes. De aquí no nos deja salirnos. Y aquí en la parte de arriba nos muestra el tiempo restante. Así que si tratas de salirte de la aplicación, no se va a poder porque está bloqueado. Y como pueden ver, no podemos acceder a ninguna otra aplicación. Ni siquiera los ajustes. Por ejemplo, aquí ya se terminó el tiempo. Dice tiempo agotado. Se estableció un tiempo límite de un minuto para acceso guiado. Presiona tres veces para ingresar el código de acceso guiado. Aquí nos pide el código de nuevo. Y pueden seleccionar reanudar o pueden seleccionar finalizar. Así que en caso de que ya quieran terminar el tiempo que ustedes configuraron, lo único que deben de hacer es presionar tres veces, ponen la contraseña de su iPhone y seleccionan si ya quieren finalizar o reanudar el acceso guiado. Por ejemplo, en caso que le ponga reanudar, aquí dice que la duración va a ser un minuto. Pero por ejemplo, si lo presiono tres veces y selecciono acceso guiado, aquí me pide la contraseña. Una vez que le ponemos la contraseña, ya nada más seleccionamos finalizar para ya poder acceder a todos los ajustes y a todas las aplicaciones del teléfono. Y una vez que ya finalice el tiempo y puse la contraseña, ya puedo acceder normalmente a mi iPhone. Al entrar a la aplicación de las fotos, si seleccionas ver todo aquí en la parte de arriba, nos aparecen todos los álbums. Si seleccionas editar en la parte de arriba, puedes mover de lugar las carpetas para ordenarlas como prefieras, para tener un acceso más rápido o más fácil. O simplemente si quieres cambiar el orden de las carpetas que nos aparecen al entrar a la aplicación de las fotos. Por ejemplo, esta carpeta que tengo aquí la puedo mover a la parte de abajo o la puedo poner aquí. Puedes cambiar todas tus carpetas en el orden que tú prefieras. Ya lo único que debes de hacer es seleccionar listo y ya se quedan ordenadas de esta manera. Si nos regresamos a los álbums, aquí nos aparecen las imágenes de cada álbum que normalmente es la foto más reciente que agregaste. Si quieres que te aparezca una foto diferente a la que te aparece de inicio, vamos a entrar a la carpeta y luego vas a dejar presionada la foto que quieres que aparezca de portada de álbum. Una vez que la dejaste presionada, vas a seleccionar establecer como principal, que está aquí arriba de eliminar. La seleccionamos y al regresarnos ya nos aparece como principal la foto que acabamos de seleccionar. Esta herramienta es de mis favoritas para escanear documentos y copiar el texto que hayas escaneado. Para esto necesitas tener la aplicación de Google instalada. Después de que ya la instalaste, vamos a seleccionar esta opción que es la de escanear. Y aquí en la parte de abajo nos aparecen varias opciones. Traducir, texto, buscar. Nosotros vamos a seleccionar texto. Y al seleccionar el texto, aquí nos aparece fotografía, palabras para copiarlas. Ya lo único que debes de hacer es enfocar el texto que quieres escanear y copiar. Lo enfocamos y aquí nos da dos opciones, seleccionar todo o escuchar. Puedes escuchar el texto que acabas de copiar, pero la función que yo utilizo es la de seleccionar todo. Nada más la seleccionamos aquí. Y aquí nos aparece la opción de copiar texto. La seleccionan. Aquí nos dice texto copiado. Ya solo pegas donde prefieras, por ejemplo un blog de notas o un correo electrónico. Y como pueden ver, aquí me aparece lo que acabo de escanear de este diccionario. Al tomar la foto se copió y pude pegar todo el texto aquí en el blog de notas. Que esta función es de mis favoritas y de las más prácticas para poder escanear ciertos documentos. Que este lo podemos utilizar para escanear libros, documentos o cualquier otra cosa que necesitemos para poder copiar ese texto directamente. Que esta función se me hace bastante práctica. Porque es muy rápido, ya que al tomar una foto, lo que podemos hacer es copiar todo ese texto de ese documento o de ese libro y pegarlo directamente en un blog de notas, en un correo electrónico o en cualquier otra aplicación. Ahora les voy a mostrar cómo agregar una firma al correo electrónico. Vamos a entrar a los ajustes. Correo electrónico. Nos vamos a la parte de abajo donde dice firma. Que la firma que me aparece a mí actualmente es enviado desde mi iPhone. Esto aparece cada vez que yo envío un correo electrónico. Que esta es la parte que vamos a cambiar. Entramos y aquí nos dice que si la firma queremos que se envíe para todas las cuentas o por cuenta. Y esta es la firma que nos aparece actualmente. En caso de que quieras seleccionarlo por cuentas, lo seleccionas y aquí te aparecen todas tus cuentas disponibles. Seleccionas cualquiera de las direcciones que tienes agregadas y escribes aquí tus redes sociales o la firma que prefieras. Me voy a regresar y le voy a poner todas las cuentas y voy a borrar esto que dice enviado desde mi iPhone. Aquí le voy a poner Fátima. Y abajo voy a poner la dirección de mi canal de YouTube. Una vez que ustedes ya agregaron su firma o la información que ustedes prefieran, nos regresamos y con eso ya se quedó grabado. Ahora si entro a redactar algún correo electrónico, al ponerle crear, aquí me aparece en la parte abajo el nombre que agregué y la dirección de mi canal. De esta manera ya se adjunta automáticamente la información que agregamos dentro de los ajustes. Si nos regresamos a los ajustes de correo electrónico, aquí tenemos la opción de lista de mensajes. Si entramos a la opción de deslizamiento, aquí nos aparece deslizar a la izquierda y dice con indicador. Si entramos, aquí podemos seleccionar cualquiera de estas opciones. Por ejemplo, en deslizar hacia la derecha me aparece marcar como leído, que aquí también nos aparecen todas estas opciones que puedes elegir. Por ejemplo, en esta opción nos aparece ninguna, marcar como leído, pasar mensaje o archivar, que con indicador esta opción no aparece activa. Puedes seleccionar cualquiera de estas cuatro opciones. Y en la de deslizar con indicador tampoco está activa la opción de marcar como leído. Nada más puedes seleccionar entre ninguna, con indicador o pasar mensaje, que yo lo dejo así normalmente, pero aquí ustedes pueden entrar y seleccionar cualquiera de estas opciones que les parezca más práctica o que utilicen más. Si nos regresamos a los ajustes, general, teclado y reemplazar texto, aquí puedes agregar texto para crear accesos rápidos, por decirlo de una manera, que vas a poder agregar ciertas frases escribiendo solamente algunas letras. Para agregar uno, seleccionan el símbolo de más. En frase van a poner con qué texto quieren que se agregue al teclear solo algunas letras. Por ejemplo, en frase voy a poner mi canal de YouTube y en función rápida van a poner con qué texto quieren que se agregue al teclear solo algunas letras la frase de la parte de arriba, que con esta función vas a llamar la frase. Ya nada más seleccionamos guardar, nos salimos de aquí y voy a abrir un mensaje y voy a escribir la Y y la T. Como pueden ver, aquí en la parte de abajo me aparece mi canal de YouTube. Si le das Enter, se agrega automáticamente sin tener que escribirlo, que es la frase que agregamos dentro de los ajustes. Con esta función puedes agregar varias funciones rápidas de escritura para no tener que escribir textos muy largos que utilizas muy seguido. Y en caso de que la quieras borrar, ya nada más seleccionas aquí Editar y lo borras seleccionando esta opción. Ya nada más seleccionas Eliminar y ya se eliminó la frase. Ahora les voy a enseñar cómo agregar un teclado para poder enviar caritas predeterminadas en forma de texto. Aquí entramos a Teclados, seleccionan Agregar Nuevo Teclado y vamos a buscar japonés. Aquí dentro de japonés aparecen estos dos. Seleccionan el que se llama Romaji y seleccionan Listo. Ahora nos vamos a ir a cualquier aplicación. Por ejemplo voy a abrir la de mensajes y para activar ese teclado van a seleccionar el mundo. Eliges japonés, entras a los números y aquí nos aparece como esta carita. La seleccionan y aquí tenemos varias caritas predeterminadas para agregar como texto. Por ejemplo ya nada más la seleccionas y la envías. Y aquí podemos agregar cualquiera de estas caritas. Como pueden ver tenemos aquí muchas imágenes disponibles. Y luego para cambiar de nuevo el idioma de tu teclado vas a presionar el mundo y seleccionas tu idioma. Por ejemplo yo lo tengo en español y ya puedes escribir de nuevo en el idioma que tengas configurado. Hay una manera para configurar un máximo o mínimo de volumen al momento de conectar los AirPods. Por ejemplo al conectar normalmente los AirPods el volumen en el que escuchamos la reproducción es al volumen que está configurado el iPhone en ese momento. Pero se puede configurar un volumen predeterminado para cuando conectemos los AirPods. Para eso necesitamos entrar a la aplicación de los atajos. Seleccionan la opción de abajo que dice automatización y van a seleccionar el símbolo de más aquí en la parte de arriba. Crear automatización personal y van a buscar donde dice Bluetooth. Aquí en dispositivo en la parte de seleccionar nos aparecen todos los dispositivos que están configurados en este iPhone. Yo aquí en mis dispositivos tengo la bocina, los AirPods y los AirPods Pro. Aquí pueden seleccionar cualquiera de estos dispositivos o todos. Por ejemplo si seleccionan cualquier dispositivo se va a configurar para todos los que tienen ustedes configurados, pero yo voy a seleccionar solamente para los AirPods Pro. Lo seleccionan y seleccionan listo. Ahora siguiente, agregar acción y vamos a buscar la opción que se llama ajustar volumen. La seleccionan y en establecer volumen seleccionan donde dice 50%. Aquí pueden mover la barrita para ajustar el volumen al nivel que ustedes prefieran. Por ejemplo yo lo voy a dejar al 20%. Aquí está ya al 20%. Seleccionan siguiente. Si seleccionan play en la parte de abajo, lo que va a hacer es activar el atajo. Por ejemplo si lo selecciono, aquí lo ajustó al nivel que yo dije aquí que era el 20%. Una vez que ya configuraron el nivel de volumen seleccionan siguiente y aquí dice que cuando el iPhone se conecte a los AirPods Pro, el volumen se va a ajustar al nivel que acabamos de configurar, que el mío fue al 20%. En caso que ustedes hayan configurado todos los dispositivos Bluetooth como bocinas, AirPods o cualquier otro dispositivo, el volumen se va a ajustar a ese nivel. Aquí ya nada más seleccionan listo y ahora al conectarse a los AirPods, como pueden ver aquí está configurado al nivel que yo elegí dentro de la opción del atajo. Cuando activamos la función de no molestar en el iPhone dentro de los ajustes o cuando el timbre está apagado no entran las llamadas o mensajes, pero hay una excepción de emergencia que les voy a mostrar. Si entramos al teléfono y seleccionan algún contacto, si seleccionan la opción de editar. Aquí en la opción de tono predeterminado tenemos la opción de excepción por emergencia. Aquí dice que la excepción por emergencia permite que las notificaciones de esta persona suenen o vibren incluso si el interruptor de timbre está apagado o si activaste no molestar. Al activarlo no va a importar si el iPhone tiene el timbre apagado o si está activado no molestar. Aún así las notificaciones de esta persona van a sonar o vibrar al activar esta opción. Si nos regresamos y entramos también a tono de texto, aquí también tenemos la misma opción que es excepción por emergencia. Si lo activan va a funcionar de la misma manera. Así que al activar esta opción de excepción por emergencia, las llamadas y los textos de este contacto que acabamos de configurar nos van a llegar, no importando que tengamos activada la opción de no molestar o el timbre apagado. Bueno amigos, pues estos son algunos trucos o tips para el iPhone que puede ser que alguno de ustedes no conocía. Si ustedes tienen algún truco o tip que creen que la mayoría no conocemos, me pueden enviar un mensaje a mi Twitter para poder compartirlo en mi próximo video. Y les recuerdo que mis redes sociales están en la descripción para que pasen y me agreguen. Y también les recuerdo que me apoyen suscribiéndose a mi canal si les fue útil este video. Bueno amigos, esto ha sido todo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.